bueno continuando con el tema anterior voy a comentarles un poco sobre los filtros los filtros para gmail facilitan el pues el trabajo organización de los correos y más como de personalización entonces de esta manera pues uno puede clasificar automáticamente en categorías y en carpetas correos específicos digamos que uno generalmente no sabe que llegan siempre de esa dirección o que tienen ciertas palabras y uno los puede clasificar vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo funcionan por ejemplo voy a avisar mi correo personal pues porque en el correo que creamos después que vieron cómo creen el vídeo pasado pues no tengo ningún correo entonces acá en mi correo como pueden ver en mi correo tengo recibo generalmente como una notificaciones de facebook unas notificaciones de youtube y otras cosas entonces pues eso lo revisaré cuando tenga tiempo por lo que no quisiera que me ocupe esa parte de mí de mi bandeja de entrada quisiera como filtrarlos pasarlos a otro lado para que cuando tenga mucho tiempo lo revise para realizar un filtro hay dos maneras de hacerlo puedo hacerlo haciendo clic en la flechita que está aquí al lado de la barrita de búsqueda le cheque la flechita hacia abajo e introduzco los criterios de búsqueda pues para hacer el filtro en este caso voy a filtrar los que vengan con esta dirección de correo pues este digamos la dirección de correo de youtube entonces voy a colocarla acá aquí la pegó y ese es el único criterio que voy a utilizar es decir los correos que lleguen desde esa dirección y le doy crear un filtro con estos dos criterios de búsqueda ahora podemos ver una gran lista de acciones que se pueden realizar con los objetos de este filtro voy a categorizarlo para que los correos que sigan llegando de esta dirección entren a una carpeta directamente y a esa carpeta le voy a colocar youtube listo ahora le doy a aplicar el filtro también a las conversaciones que cumplen los criterios anteriores esto es para que las anteriores también se vayan a esa carpeta de una vez y finalmente le doy crear filtro entonces como pueden ver esta esta opción de filtros es es muy útil lo que hay que saber es colocar la información correcta digamos si un correo contiene la palabra investigación entonces que me lo llevan una carpeta que diga investigaciones entonces o que si viene el de correo de estas personas porque puede hacerse baneado digamos que vaya varias personas o que haya varias condiciones que te lo lleve una carpeta lo importante es cómo saber cómo colocar eso para que el filtro sea sea bastante útil la otra forma para crear un filtro es yendo a la parte de configuración a la ruedita de configuración y haciendo clic en la opción de configuración otra vez aquí vamos a ver varias pestañitas y podemos seleccionar la pestaña de filtros y direcciones bloqueadas cuando hacemos clic acá si hemos creado algún filtro antes lo vamos a encontrar acá acá es donde podemos editar o eliminar los filtros que hemos creado antes y para crear uno podemos darle clic en crear un filtro nuevo entonces acá esta es la parte de las de las modificaciones esas son las dos formas de crear un filtro